Los manifestantes aseguraron ser del Rodeo, Santa Rosa y Comunidad Maya y que están en riesgo por lo que piden ser beneficiados con vivienda y el bono de 3.500 quetzales que ofreció el gobierno central. El gobierno prometió por boca de él de que nos iba a dar un resarcimiento de 3.500 por 10 meses y no lo ha cumplido, ya llevamos 4 meses de estar sufriendo ese problema. Y otra de las cosas, queremos que nos ubique en un lugar seguro. No estamos culpándolo tampoco, pero yo sé que él tiene solución porque han venido instituciones a ayudar, entonces que ese dinero él no se lo robe, sino que pueda resolver la necesidad del pueblo, por favor. Casi cinco horas estuvo bloqueado el paso. Representantes de Gobernación Departamental, PDH y PMT dialogaron con los inconformes, lográndose la liberación de la ruta. Acordando una reunión con el gobernador Guillermo Domínguez, quien escuchó sus peticiones explicando de cómo se está tratando a los damnificados. Si van a salir beneficiadas con los 3.500 y la vivienda digna son la comunidad Los Lotes. Y por otra parte, en el barrio también se está haciendo ayudarlos con 3.500 y la vivienda digna. El diálogo será la única vía en la cual se estarán atendiendo las futuras peticiones de quienes se dicen ser afectados, por lo que se hace la advertencia que ya no se permitirá más bloqueos de carreteras. Quiero dejar claro que yo ya no voy a aceptar esas manifestaciones, las cuales en un momento no son de beneficio para nuestro país, ni para el desarrollo de nuestro departamento. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.